Hola, estimadas amigas y amigos de mi querido Tlaxcala. Hoy es 6 de octubre de 2021. Hace ocho años, en un domingo del 6 de octubre del 2013, logramos un acto cívico verdaderamente heroico, los tlaxcaltecas, a lograr que nuestra Asamblea Constitutiva de Morena pudiera hacerse realidad en nuestro Estado. Y digo que fue una proeza heroica, porque las mujeres y hombres que fundamos el partido en el Estado de Tlaxcala lo hicimos sin dinero, sin ambición por el poder. Lo hicimos unidos en el ideal supremo del bien común y de la transformación de México. Claro que hoy somos un gran movimiento, una gran esperanza hecha realidad y enfrentamos muchos retos. Lograr la transformación de un régimen de privilegios y de corrupción para poder impulsar la transformación a largo plazo de nuestro país y que sea para siempre. Desde abajo, con la gente, como crecen los árboles, con raíz profunda. Esa raíz profunda de Morena en Tlaxcala somos muchos hombres y mujeres que haciendo el bien común, buscando el bienestar colectivo, trabajamos muchos en el anonimato. A ellos, a ustedes, hoy mi profundo agradecimiento, porque esa asamblea la traigo a mi memoria hoy y recuerdo con cuánta ilusión y sacrificio construimos a Morena. Muy lejos de nosotros estaban quienes después, poco a poco, se fueron acercando una vez que habíamos cumplido ese gran reto histórico. Hoy, sean bienvenidos todos, pero no olviden que el origen, que la raíz de Morena es el pueblo noble, generoso, trabajador, desinteresado, a quien nos debemos todos los días. En Morena no hay triunfos personales. Eso es parte de la formación del viejo régimen. En Morena hay triunfos colectivos. Los triunfos son de todos. Un abrazo desde aquí, para los hombres y mujeres que nos acompañaron hace ocho años en la construcción de Morena. Bienvenidos los que hoy han llegado. Y un eterno saludo para nuestras amigas y amigos que murieron en el camino sin ver el triunfo de Morena y la llegada al poder de Andrés Manuel López Obrador. Muchas gracias y felicidades.